El impacto de la invasión rusa a Ucrania, un país conocido durante mucho tiempo como el granero de Europa, debido a las prodigiosas cantidades de trigo, maíz y otros cereales que produce, se extenderá mucho más allá de Europa, causando estragos en el suministro mundial de alimentos, según expertos. Ucrania produce el 16% del maíz del mundo y Ucrania y Rusia juntas, producen el 29% del trigo que se vende a los mercados mundiales. Gran parte de lo que se exporta va a África, Medio Oriente y el sur de Asia y prácticamente no hay carga saliendo de los puestos del Mar Negro, de ninguno de los dos países. Los precios de los alimentos básicos se están disparando. Todavía se desconoce si una guerra duradera en Ucrania dañará la cosecha de este año o impedirá la siembra de cultivos para la próxima temporada de cultivo. A nivel mundial, los precios de los alimentos ya estaban en un máximo de 10 años antes de que Rusia invadiera a Ucrania, según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Desde el 25 de febrero, el día después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala, los futuros de trigo han subido hasta un 40% y los futuros de maíz hasta un 16%. Debido a que la guerra ya está interrumpiendo el suministro mundial del combustible, un problema que empeorará drásticamente si las sanciones a Rusia se amplían para cubrir sus exportaciones de energía. Los costos de transporte más altos están contribuyendo al aumento de los precios. Ucrania es el mayor proveedor de trigo y guisantes partidos del Programa Mundial de Alimentos, dos alimentos básicos clave que utiliza para alimentar a los hambrientos, dijo un principal portavoz del PMA. Sin embargo, aunque la escasez provocada por el conflicto de Ucrania ejercerá una presión cada vez mayor sobre las capacidades de su organización para entregar alimentos a los más de 135 millones de personas a las que sirve en todo el mundo. Los programas del PMA seguirán funcionando, aunque tal vez la agencia se vaya a ver obligada a reducir las raciones, dijo el funcionario del PMA. Expertos refieren que la pandemia del COVID-19 ya ha sido un factor clave para elevar los precios de alimentos a nivel mundial, pero advierten que la crisis que está viviendo Ucrania por la invasión rusa. Será catastrófica para todo el mundo.